Sí, es una lástima buena. Lo importante es que lo pudimos levantar tres veces seguidas en el tema del resultado. Queríamos ganar, obvio, a lo último intentamos, intentamos, pero no se nos dio. ¿Sabía que era complicado Fuerza María de esta manera? Sí, muchísimo. Esta cancha no es fácil para nada y sabemos que hemos tenido que trabajar el partido. Ahora, bueno, lo primero que vamos a hacer es Liga de Quito por Copa de Ecuador, pero este equipo está trabajando para meterse en el playoff, ¿no? Sí, sí, queremos clasificar el playoff, estar tranquilos y, bueno, pero lo lindo es que el fin de semana seguimos en competencia, así que no vamos a parar. Estás regresando al partido, ¿no? Bonito tanto, sobre todo que le dé el empate. Sí, sí, lindo, contento de hacer un gol, que es lo que me gusta, pero obvio me hubiese gustado hacerlo para ganar.